Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el siglo XXI en San Francisco de Macorís, donde aquí está el cuerpo ya sin vida del empresario José Luis Rosa, quien falleciera a tempranas horas de esta mañana mientras montaba su bicicleta, la rutina que hacía cada mañana y a tempranas horas de esta mañana se accidentó y el mismo perdió la vida. Y pueden observar en las imágenes como familiares y amigos se han dado cita hasta este lugar, consternado con esta trágica noticia. Destacar de José Luis Rosa, que fue miembro por muchos años del mérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. También un empresario que se destacó por los aportes que hacía de manera desinteresada al deporte en San Francisco de Macorís. Y pueden observar ustedes cómo se encuentran en estos precisos momentos sus familiares y amigos. Los repetimos, a tempranas horas de esta mañana el empresario oriundo de Pantino, ya radicado en San Francisco de Macorís, José Luis Rosa, quien fuera propietario de Agua Rosa, perdió la vida al ser impactado por un vehículo mientras montaba bicicleta en un hecho ocurrido en la carretera Las Cejas. Caballeros, sabemos la cercanía que usted tiene con José Luis y sabemos cómo se siente en estos momentos, pero puede explicarnos, más o menos, ustedes, personas allegadas, cuál es la versión que tienen de usted. Bueno, esa es lamentablemente la información más terrible que a mí me ha correspondido dar. José Luis es hermano nuestro por más de 35 años. Tiene un gran equipo, tanto él, es un hombre, era muy social, presidente de la empresa Agua Rosa, como tú decías. Además, miembro de una familia que él es la cabeza de todos, coronel de los bomberos, miembro de nuestra hermandad de Maús, de la Iglesia Católica, también una persona ferviente, de mucha fe, y era una persona que a nadie le decía que no. O sea, es de estos empresarios que realmente hacen bastante falta en el pueblo, en la sociedad, para poder enfrentar tantas cosas. Hoy, lamentablemente, montando bicicleta, un accidente fatal, y aquí estamos en el siglo XXI ahora, lamentando esta situación. Tenemos, parte de nuestra vida hoy se ha ido porque se va con él, y lo vamos a tener presente siempre. Ya estamos organizando algunas cosas que más adelante le estaremos informando a la población de dónde lo vamos a ubicar, todo este proceso, y lo que pasa es que las hijas están en Santo Domingo y la esposa está afuera. Entonces, estamos esperando a ver cómo avanzamos. ¿Cuál es su nombre? Francis Fernández. Bien, escucharon ustedes las palabras de Francis Fernández, amigo íntimo de José Luis Rosa, por más de 35 años. Siempre estuvo de cerca, y verdad, él destacaba las cualidades de José Luis. Y señores, la verdad es que acá también se han dado cita muchos de sus empleados, los cuales están llorando desconsoladamente tras esta trágica noticia del fallecimiento del empresario ya erradicado en San Francisco de Macorís, el licenciado José Luis Rosa. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.